Díaz que echar el paquete de lecho, díaz que echar el paquete de lecho Y ahora vine a encontrar por acá Que vienen a comprar Si, ya voy a comprar Nos vemos Nos vemos Hay poca colgate, hay matamosas Que cuestan estos? 140 Ok, gracias Llevo la crema de coco, llevo curamil Bonita tolla, bonita tolla, bonita, bonita tolla Hay colores, hay colores, hay colores Hay colores Hay toallas, hay toallas Selfie, 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 para sacar foto Y ahora fresco ya Ok, gracias Ok, gracias Acá, tiene la libre de Romare mamita 3, a 3 Gracias.